Giro el blanco, con el blanco, con el caballo, con el barato. Solamente dejo el signo de interrogación. ¿Qué está pasando realmente con el Deportivo Pereira? No hablo de lo deportivo, porque lo deportivo hoy sacan pechos, son cuartos del fútbol colombiano. O es muy malo el balompié colombiano o el pereira está jugando muy bien. ¿Cuál de las dos? Combinación. Yo sigo insistiendo que el fútbol colombiano está nivelado por lo bajo. El pequeño le gana al grande y el grande siempre pierde con el pequeño o viceversa a cualquier situación. Lo cierto y claro está es que el Pereira está hoy gozando de las mieles de la victoria. Dos partidos consecutivos y lo tienen en la parte alta de la tabla de posiciones. Eso sí, no vaya a perder los dos consecutivos porque termina en la parte baja. El fútbol colombiano nivelado por lo bajo, pero disfrutemos. Ah, quiero aprovechar Digital Graph, una empresa pereirana que patrocina al Deportivo Pereira. Ya regresamos aquí en Tiro el Blanco, el cuadro Matecaña, disfrutando del triunfo y del cuarto lugar en el fútbol colombiano.